La línea subestación Ocaña-Subestación San Alberto es una de las obras complementarias que hacen parte del plan de expansión del sistema de transmisión regional en el que ESA viene trabajando para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio. Teniendo en cuenta que la línea pasa por los municipios de Ocaña, Ábrego, San Alberto, entre otros, hicimos entrega de kits escolares a las escuelas del sector rural con el propósito de fortalecer los procesos educativos de los niños de la región. Me parece muy bien que ESA se vincule con nuestro Centro Educativo Rural Capitán Largo, ya que es una vereda que sus padres de familia no cuentan con recursos económicos altos y esto pues es una motivación para ellos, el hecho de contar con estos útiles escolares. La sonrisa de los niños y la satisfacción de verlos felices al recibir los kits escolares nos motivan para seguir fortaleciendo los lazos de cercanía con las comunidades. Les doy muchas gracias, ESA nos gustaron mucho los kits. Me parece muy importante porque habemos varios padres de familia que no contamos con los recursos para comprarle esos útiles escolares a los niños. El Centro Educativo Rural Capitán Largo pues le da los agradecimientos a ESA porque ya son varios años en que se ha venido vinculando con nuestro Centro Educativo y que bueno que siempre nos tenga en cuenta. ¡Gracias, ESA! En ESA seguimos apoyando los sueños de los más pequeños y así contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. ESA, energía que transforma.